Nokia Asha 503 Single Sim, ¿vale la pena? Ok, no voy a hacer ningún emulador, sino usaré este aparatito que mide unos 10 centímetros Es mucho más pequeño que una calculadora inteligente por lo... Es un teléfono relativamente viejo Y un intervalo entre los BlackBerry y los teléfonos tácticos actuales Bien, este teléfono tiene tres botones, que es el apagar, el subir el volumen y el bajar el volumen Ahora, en cuanto a la parte donde corresponderían las opciones actuales, solo tiene un botón que se limita a retroceder Bien, no se puede mover entre pestañas, ni tampoco ir directamente al menú principal, solo se puede retroceder Este celular es capaz de conectarse a una red Wi-Fi Bien, como vimos se conectó Y ahora Veamos Si intento abrir Whatsapp Directamente no me abre Whatsapp Bien Whatsapp dejó de recibir el soporte para esta versión, por lo que directamente no se abre Y lo mismo sucede con Facebook No Facebook se conecta perfectamente Veamos qué pasa con Twitter No, pues Ya se trabó en Facebook Así que bien, como se, debido a que ya no recibe soporte para Facebook, tampoco me abrió y se quedó trabado Así que me he visto obligado a reiniciarle Bien, su diseño es similar a los teléfonos táctiles actuales O hasta los que tenía en 2016 Sin embargo, solo tiene la opción de Wi-Fi, Bluetooth Datos móviles y silenciar Ya probé fuera de cámara si funcionaba Bluetooth y pudo enviarse tranquilamente las imágenes y videos Bien Veamos, tiene acceso a Internet Accede a Opera Mini Muy bien Tiene acceso a Google Tarda mucho en cargar Muy bien Parece si poder Si poder acceder a cosas Veamos, tendrá acceso a YouTube Al parecer si puede acceder a YouTube Podrá cargar un video No Ya no puede cargar videos El tipo de cargador que utiliza es el mismo Cargador que utilizan los Samsung y los Redmi Ahora Para poder controlar algunas cosas como el brillo No se tiene la opción aquí Sino que Se tiene que ir a la configuración E ir abajo Y ahora otra cosa que también busqué es que por más que lo intenté No encontré la manera de encontrar aplicaciones que venían de fábrica Por lo que por favor si alguien sabe como borrar las aplicaciones de fábrica en esta cosa Me podría ayudar por favor Ahora como ya dije En Google Las búsquedas aparecen las mismas Tipo que aparece en la versión de escritorio No aparece la versión de celular Por lo que intenté abrir Whatsapp desde la versión de escritorio Y trató de descargarse el Whatsapp web El Whatsapp web para escritorio Y ahora como última cosa Es que no entiendo por qué cuando se apaga aparece la hora En lugar de solo Solo prenderse y aparecer la pantalla cuando queramos uno Considero que aparezca la pantalla con la hora es un completo desperdicio de energía Bueno eso es todo lo que diré de este teléfono Muchas gracias